En primer lugar, permitirme que agradezca a Camilo, presidente de la FAPA Gires de los Ríos, su presencia aquí hoy en estas jornadas y, por supuesto, al amigo José Luis Pazos. Muchas gracias. No podré estar a la una, no hubiese sido mi gusto, porque a la una vamos a presentar en Madrid un gran proyecto. En este caso lo vamos a hacer en Madrid desde el Ayuntamiento de Fuella Brada, ya os enteraréis. No quiero que aquí, como hay medios de comunicación, dar la primicia, pero vamos a ir a Madrid a presentar un gran proyecto, bajo el punto de vista, y que tiene que ver mucho con una preocupación que me invade y que nos invade a todos. Y desde luego la comunidad educativa tiene que coger una bandera importante, para eso el año 25 me comprometí. Se me ha planteado que fuera después del reinicio, después de las fiestas navideñas, una convocatoria a todos los directores de los colegios de flagrada, a todos los jefes de estudio y, por supuesto, después a todas las Sampas, ante una preocupación que nos tiene que invadir, que son los datos de una reciente encuesta que ha salido publicada y de la cual me imagino que sois todas y todos conocedores, del hecho de, como ven los jóvenes, el tema de la violencia de género. Y creo que en ese sentido vamos a encabezar desde el equipo de gobierno un gran acuerdo. Venimos realizando ya desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Fuella Brada y de otras administraciones, trabajo para el tema de erradicar la violencia contra las mujeres en ese aspecto, pero me parece vital que tomemos en Fuella Brada todos juntos la iniciativa para profundizar en un programa más amplio que permita también que en la propia escuela, en los propios centros de primaria y de secundaria, se aborde con más energía esta situación para que Fuella Brada sea un referente en ese sentido y para lo cual voy a pedir también el apoyo y la ayuda del conjunto de las organizaciones sociales de nuestra ciudad y, por supuesto, el protagonismo más importante lo tiene que llevar la comunidad educativa y de la cual formáis parte todas las ampas de Fuella Brada para acabar con esta situación. Es una pena que en su momento se eliminara el tema de educación para la ciudadanía, que entiendo que era un marco adecuado para el trabajo en las aulas, respecto también, no solamente por la convivencia, pero sí en concreto por la referencia que se hacía para luchar contra la violencia de género y, por lo tanto, debemos de suplir esa situación con un programa amplio, potente, con medios, para que nos permita en nuestra ciudad ser un referente más de iniciativas de estas características. En segundo lugar, nos tenemos que felicitar en un tema de la cual ha formado parte el conjunto de la comunidad educativa en aquella experiencia que en su momento lanzó el Ayuntamiento de Fuella Brada de lo que venimos a denominar el Banco Municipal de Intercambios del Libro de Texto, que por otra parte fue seleccionado en conferencias internacionales de las redes ciudades educadoras como un modelo a exportar y en el cual las ampas jugaron un papel determinante e importantísimo. Bueno, digo que nos tenemos que felicitar porque, en cierta medida, lo que se ha aprobado en la Asamblea de Madrid es una copia de lo que se hizo desde el Ayuntamiento de Fuella Brada y, por lo tanto, en cierta medida, es positivo. Pero nosotros vamos a estar vigilantes. Y ahí los datos que daba el concejal de que, a pesar de esa situación, en los presupuestos que aprobaremos dentro de algunos días, en el Ayuntamiento de Fuella Brada mantenemos, lógicamente, el tema de las cantidades económicas para que, tanto para primaria como para secundaria, pues signifique el menor problema posible a las familias de Fuella Brada. Por lo tanto, lo vamos a mantener para que no se quede nadie sin posibilidades de tener, a principios de curso escolar, las necesidades educativas que son para nuestros niños y nuestras niñas y, por supuesto, mantener las becas para la etapa 03 y para la universidad. Pero yo hoy aquí también me gustaría comentar algún tema que me parece relevante y que en este momento es nuestro máximo empeño, tanto de la Concejalía de Educación como la mía. Sabéis que venimos reivindicando desde hace ya unos años la creación de un nuevo centro de primaria en los barrios de nueva creación, como es el caso del barrio Hospital, barrio Vivero. En ese sentido, tenemos que indicar que, por fin, después de romper muchos muros, inclusive a niveles internos del propio Pleno del Ayuntamiento de Fuella Brada, donde algún grupo político planteaba que los niños pasaran la 407 para ir al centro educativo, pues no cabe la menuda que hemos conseguido. Pero lo hemos conseguido en parte. Y ahí es donde está la pelea que está muriendo. Creemos que es insuficiente la partida económica que se ha previsto en los presupuestos presentados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es insuficiente y, desde luego, no estamos de acuerdo en que se haga un centro a trozos. Por lo tanto, hemos planteado, desde el grupo al cual pertenecemos con representación en la Asamblea de Madrid, una enmienda a los presupuestos para ampliar ese millón doscientos mil euros que va presupuestado para que se haga realmente de una sola vez este centro educativo. No estemos con parches, que luego hay que pinchar el comedor, que luego hay que pinchar el gimnasio. Es decir, queremos un centro desde el inicio que reúna las condiciones educativas para nuestra ciudad. Y en ese sentido, vamos también, en este caso, a solicitar ese apoyo para que se enmiende en los presupuestos de la Comunidad de Madrid y que con nuestra ciudad se le dote a ese nuevo centro de todas las necesidades educativas desde el principio y que, además, esté a principio del próximo curso, es decir, el curso 18-19, que es muy necesario para nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues, apelo también al conjunto de la comunidad educativa al apoyo de ese nuevo centro que es muy necesario en nuestra ciudad. Termino, en este caso, agradeciendo no solamente vuestra presencia, sino agradeciendo de antemano también el excelente trabajo que se hace por parte de las distintas asociaciones de padres y madres de nuestra ciudad en los centros educativos. Desde luego, mi agradecimiento como alcalde de la ciudad y de esta forma estoy convencido que crearemos una sociedad más igual en Fuenlabrada. Y ahora sí que termino. Mirad, cuando estamos haciendo, ayer se lo decía a la coordinadora de asociaciones vecinos, la apuesta que se haga en una ciudad de nuestras características como es Fuenlabrada, que es una ciudad de trabajadores y de trabajadoras, que cuando la época de crisis golpea con mucha magnitud más que en otro tipo de ciudades, todo lo que no hagamos por el tema de la educación, por buscar la equidad y buscar la igualdad, será algo que habremos perdido de cara al futuro. De ahí que hayamos apostado por las becas, por las ayudas a las familias en el tema universitario, nos estamos jugando el futuro de la ciudad. Esto puede ir en detrimento de otras actuaciones municipales, pero no cabe la menor duda que de esta forma estamos garantizando, en este sentido, estamos garantizando el futuro de la ciudad para que nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros jóvenes, estén lo mejor y lo más formado posible. Y este ayuntamiento creo que damos un ejemplo de cómo entendemos que desde la administración pública local, la más cercana a los ciudadanos, podemos contribuir, como contribuimos a cerca de 1.500 niños y niñas que reciben una ayuda de comedor de su ayuntamiento. Y yo creo que eso es lo que realmente tiene que valorarse para que podamos todos, entre todos, seguir viajando en ese tren que nos lleve al futuro de esta ciudad. Por mi parte, nada más, buenas jornadas y como se suele decir, quedan inauguradas las veintisimas jornadas de las Ampas de Colabral. Nada más y muchas gracias.